Gente, antes de empezar el vídeo quería hablaros de una cosa importante. Recientemente he vuelto a hacer streams en la plataforma morada, como ya me habréis escuchado por encerrar muchos vídeos y como hemos terminado la serie que estábamos haciendo, estoy teniendo cierto dudas sobre qué traer ahora. Por supuesto, ahí siempre tenéis contenido complementario, el que hago aquí en YouTube, con más juegos de Pokémon o con más... Pero lo más importante es que también os metáis al servidor de Discord. ¿Por qué? En el servidor de Discord he preguntado acerca de lo que queréis ver nuevamente en la otra plataforma, así que si queréis estar al tanto, tanto de mi contenido como de... y como decidir en lo que yo puedo hacer allí, siempre tenéis el link en la descripción. Dicho esto, disfrutad. ¡Hola a todos! Yo soy Javi, bienvenidos a un nuevo episodio más de Pokémon y Clays. ¡Chállenselo, gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Seguimos todos los Jajados, estamos en Ciudad Ébano. El día de hoy nos toca el octavo, octavo gimnasio de la región de Túnod. Y he estado leveando, de hecho, esta mañana mismo he grabado el anterior episodio. He leveleado, me he ido a clase, he vuelto, he terminado de levelear. Y ahora estamos aquí, de seguido listos, para enfrentarnos al líder que es de tipo lucha, como ya sabéis. Así que bueno, voy a entrar un poco al equipo, pero no tenemos aquí a nuestro Alakazam, nuestro K23, que tiene el reparto de experiencia, que tengo que quitárselo. Pero que tiene psíquico teletransporte, bola sombra y paz mental. Me gustaría que aprendiera algo estilo brillo mágico, si algún día me dan la meteo, fuerza lunar. Pero no es bien y bien para protegernos contra la habilidad del tipo siniestro, que personalmente me molesta bastante. Tenemos por otro lado a Tentacruel, a nuestro Juanix, con los mismos ataques que lo dejamos. Tenemos a Swampert, ya le conocemos. Tenemos a Tia Smile, nuestro Deliverd, con Pueblo presente y Rayo y Hielo, que tengo que enseñarle a Spora. Vale, quería hacerlo en vídeo, pero voy a enseñarle a Spora, Deliverd. Tenemos por otro lado a Crobat con ataque, Rayo Confuso, Pueblo y Mordisco. Y tenemos a Alex, a Gramul, con cara Antonio, Mordisco, Golpe Roca y Fuerza Bruta. Dicho esto, antes del gimnasio vamos a hacer lo que os acabo de decir, efectivamente. Y vamos a enseñarle rápidamente a nuestro vídeo Deliverd el ataque Spora. ¿Por qué? Porque no sé muy bien qué ponerle último ataque. Ya tiene algo por cada stab y luego tiene su ataque de mierda de siempre. Tener un poke con Spora y como han muerto nuestros dos plantas, pues creo que es una buena opción enseñárselo a nuestro Deliverd. Vamos a salir de aquí. Y hoy nos toca el octavo líder del gimnasio. Es cierto que hemos tenido bastantes muertes en la primera región, creo que no he ido a la cuenta, 12 o 13 muertes tenemos. Son muchos, son muchos más de los que yo quisiera tener, sinceramente, a esas alturas del juego. Así que, bueno, pues lo que tiene. El último día nos enfrentamos a Dialga, Palque Gratina, si no os recordáis mal. ¿Murió alguien? ¿Septel murió en el anterior o en el antepasado? No sé en cuál, pero bueno, excepto él murió. El tema, creo que sí que fue en el anterior. A ver, hoy nos toca el gimnasio, así que nada, pues para ello creo que tenemos algo bastante claro que tenemos que hacer y se llama tirar de la ruleta. Aunque primero tenemos el combate contra Percy, pero bueno, vamos allá chicos, vamos a tirar de la ruleta. Tenemos por aquí nuestra ruletita y el día de hoy vamos a ver qué norma nos toca seguir para el gimnasio. Que también tengo que tirar el desafío, pero bueno. Si muere un Pokémon, muere otro de la caja. Bueno, 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 que ganas de matarme tenéis, cabrones. Y por otro lado, tenemos por aquí lo que sería el reto, el desafío del gimnasio a ver cuál nos toca. ¡Vamos por allá! No curar en todo el gimnasio, en el centro Pokémon. Dios santo. A tomar por culo, chavales. No curar en el centro Pokémon. A ver, primero tengo que entrar al gimnasio, por lo que ahora mismo solo está vigente la norma del... De que si muere alguien, muere alguien de la caja. Entonces, bueno, respecto a eso estoy un poco tranquilo. Lo que sí que voy a hacer, como primero tengo el tema del combate contra este, voy a sacarme, por ejemplo, a Delivert. Que Delivert va a hacer poco contra Percy. Vamos a meter a nuestro Infernape y vamos a ir con este equipo a por Percy. Y luego vuelvo a meter a Delivert para el tema del gimnasio. Así que, chicos, hola, Percy. ¡Persy! ¡Persy no! ¡Javi! Sabía que esto te parece que esto es lo reales. Quería pelear contra ti. ¿Estás preparado? ¡Estoy preparado! ¡Woo! ¡Vámonos, chicos! Vamos a pelear. No me venzas tan fácilmente. ¿Por qué no eres un Typhlosion? O sea, ¿por qué no eres un Typhlosion? Bueno, no importa. ¡Persy! Me saca un Gardevoir. ¡Chiere! ¿Te habría con Gardevoir? Nosotros vamos con K23, con nuestro querido Alakazam, que le va a meter una bola sombra. Que no va a querer otra a este. ¿Por qué tengo un bicho caminando por la pantalla? ¿Está sobre la vida de Alakazam ahora mismo? ¿Es Riff Gardevoir, chicos? Espera. Voy a ver si soy capaz de enfocar esto porque me hace mucha gracia un momento. No sé si se ve. ¿Veis este puntito negro de aquí? Es un bicho. Yo no entiendo nada. Bueno, si no pasara algo raro no sería un vídeo mío, chicos. Acabamos con Gardevoir y nos sacan un Mainectric. Vale, tengo algo... Tengo algo tierra. Tengo algo tierra. Tanto que tengo algo tierra. Tengo a mi querido amigo Sukiya que te va a meter un terremotazo que no vas a querer otro, Mainectric, hijo. Nivel 39, nivel 39. Terremoto de Sukiya que va a acabar. No he puesto las animaciones. Good point there. Good point, mate. Good point. Bueno, acabamos con este y me saca un Kilava. Terremoto. Ascuas, no me quemes, no me quemes, no me quemes. Crítico, no me quema, no es muy efectivo. No me quema, no me quema. Terremoto fuera Kilava. Bueno. Buen combate por ahora. Tiene un equipo difícil, eh... Persia. No entiendo por qué no tiene un Tiflotion todavía. Eh, vale. Scraggy. Pero que haces con Scraggy. Vamos a estrenar a nuestro querido Patricio, nuestro Crobat que sí que evoluciona. De hecho, necesito solo dos o tres niveles para evolucionar. Y eso que lo voy a dejar en la caja. Evoluciona relativamente rápido y me dio una alegría bastante, bastante grande. Así que nada, pues ataque a la. Supongo que a Scraggy no lo va a aguantar. No sé por qué no tienes un Scraggy. También te da el nivel. Pero creo que es el 35, 37 que evoluciona. Pero bueno, que no me voy a quejar. Le mato igualmente. Y Sidra. Sidra es Aguadragón. Vamos con Alex. Y vamos a concluir con que esto ha sido un combate muy complicado. Donde he one-shoteado literalmente a todo tu equipo. Persi, hijo. Creo que tienes que hacértelo un poco mirar. Porque tu equipo es un poco lamentable. Así que nada. Alex, cara Antoña. No falla. Es neutro. Pues crítico. ¿Es Aguapuro, Sidra? ¿No es Dragón aún? LOL. Pensaba que era solo Horsea y Agua y que Sidra ya era Dragón. Pero se ve que no. Así que bueno. Todo lo que has entrado, te has amortizado. Pero yo tengo ocho medias y tú tienes siete. Toma, te servirán. Me da la Mio Cascada. Me da la Mio Cascada. Es que me viene muy bien, ¿eh? Le he Mio Cascada para Swampert. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Voy a quitarle buceo a Swampert. Vale. Y una vez no tiene buceo, ahora voy a enseñarle Cascada. Porque creo que es un ataque súper OP para nuestro Swampert, ¿eh? Pero súper OP para nuestro Swampert. Mucho mejor que buceo. ¿Dónde irá a parar? Incluso mejor que Surf. Yo creo que sí que sabe ser. Ahora sí, chicos. Espera un momento. Un montón. He entrado ahí ya, pero tengo que cambiar un momento a mis Pokés. Mover Pokémon, vamos a sacar a Delivered. Yo podría haber sacado a Glacium, que también lo tengo a nivel 42 o así, ¿no? Supongo que le volveré a meter después del gimnasio. Pero una vez entremos en el gimnasio, chicos, no podemos curar. El tema es... Tengo los PPs, tengo todos los PPs. No. Tengo que amortizar todo lo que pueda, chicos. Necesito todos mis PPs disponibles. Así que... Ahora sí que sí, vamos a por el gimnasio. Voy a meter las animaciones antes de que se me olvide. Y entramos al gimnasio, chicos. Tenemos... Si muere un Pokémon, muere alguien aleatorio de la caja. Aleatorio, sí, porque si lo elijo yo, pues bueno, pues mato al Whiteout y ya ves tú. Y tenemos que... No podemos salir a curar en el centro Pokémon. Es decir, en combate en sí lo tenemos facilito. Ah, que puedo luchar directamente contra el líder. O sea, si puedo luchar directamente contra el líder... No me lo voy a pensar. He llegado hasta aquí, nada mal. Después de mí está la liga. Espero que puedas vencer con solvencia al líder más fuerte de uno. Adelante. Pues octavo líder de gimnasio. Si no hacen falta los súbditos, yo no me enfrento. Vamos allá, chicos. Líder Tyson. Me saca un... Hitmonlin. Nivel 43. A ver, a ver. Yo creo que la Kacem es más rápido que Hitmonlin. Llamadme loco. K23 es más rápido que Hitmonlin. Chicos. ¡Sí, chico! Y este Hitmonlin directo al suelo. Vale, bien. Primero, eh... Ha muerto bastante fuertemente, las cosas como son. Ha pillado bastante duro. Me saca un Lucaria. Ok. Lucario. Pues menos mal que he traído a Swampert. Menos mal que he traído a Swampert. Porque si no, Lucario podía ser un dolor de narices. Y me alegro bastante de haberlo traído. No me arrepiento en absoluto. Lucario nivel... 45. Vale, este no es... Aún no es un poco más fuerte. Danza espada. Creo que no te sirve de mucho, amigo. A menos que aguantes un terremoto. Lo cual, dudo que consigas aguantar. Sinceramente, terremoto... Dudo que aguantes un terremoto de un Swampert, ¿verdad? Efectivamente, muere Lucario. 2 de 5 al suelo. Por el momento, todo God. Todo Piola. Todo muy bien. Que 23 suba nivel 45. Hasta el 46. ¡Scrafty! Chicos, tenemos a Alex. Tenemos a nuestro querido Egramul. Que la verdad está siendo uno de los grandes, grandes de la serie. Bien Scrafty. Nivel 43. ¿Vale? Me atrevería a decir que es un Pokémon más débil. De hecho. Así que vamos con Karantonia. No fallamos. Karantonia y Scrafty fuera. Bueno, la verdad que el combate está siendo muy difícil, ¿eh? Chicos. El combate está siendo realmente complicado. Acabamos con Scrafty. Y me saca un... Con Keldur. Vale, este sí que puede ser otra historia. Con Keldur sí que puede ser otra historia. Creo que voy a dormirle con... Con tíasito. Voy a dormirle con tías Mile. No es del todo lento, tías Mile. Las cosas como son. Tiene buena velocidad. Voy a dormirle con tías. Y... Y voy a sacar a... A la Kazam. Es que no quiero que... O sea, no me fío de que pueda aguantar un ataque. No creo que aguante... Igualmente me hace ser bestia. De todas formas, no creo que aguantase un ataque de la Kazam. Es psíquico, pero... Tampoco me la quiero jugar a perder la Kazam. Así que espero que entendáis el razonamiento. Con Keldur duerme, lo cual está de locos. Estoy por atacarle totalmente con tías. Es que ahora que lo pienso, claro. Se puede despertar en el siguiente turno. Voy a cambiar, pero no voy a cambiar a la Kazam entonces. Es que puede tener avalancha, chicos. De hecho, ahora sí murió Ninters con un avalancha con Keldur. Así que no me apetece repetir la experiencia. Creo que voy a sacar a Alex. Además que le intimido. Intimido a Keldur. Y a menos que tenga puño meteoro o algo así que no creo que tenga. No debería hacernos mucho daño. ¿Se despierta? No. Hubiera sido más o menos safe cambiar a la Kazam. Pero no importa. Karantoña se despierta. ¿Es más rápido que yo? Ultrapuño. Ultrapuño. Intimidado. Poco eficaz. En fin. Una película. Se cuenta sola. Karantoña... Pero Alex, hijo, relajado un poco. O sea, yo os prometo que lo de este Granbull... Está siendo de película. O sea, está metiendo unas toñas. Pero unas toñas y elucino. En fin. Le cura la vida a la hiperpoción. Pero lo mordisco espero que lo deje. No sé si lo mato de la Karantoña. Quería quitarle... Ah, que tiene restos. Quería quitarle un poco de vida para ver si lo mataba de la Karantoña. No creo, pero... Ultrapuño, vale. Si se lo tiro ultrapuño, no me preocupa. Si te hubiese avalanchado o algo así, entiendo que me lo haría. Karantoña. No aguantan. Jolines. No necesito tener otra poción. Si la tiene... Mira, que la uses. Que la uses. Me da igual realmente que utilice una poción. Porque si no fallo... Tú, qué pesado el bicho de los cojones, ¿no? Fallo la Karantoña. Muy bien, Alex. Karantoña, venga, va. No fallo, ahora sí. Y esto lo voy a dejar en vida amarilla y roja. Casi. Tú, qué pesado el bicho este, de verdad, tío. Ya está. Muerto. Pesado de mierda, macho. En fin. Bueno, que sea. No creo que lo cure ya. Golpe roca. Acabamos con Keldur. Vale, muy bien. La verdad es que Alex está haciendo un poema lo que le está haciendo al equipo de este hombre. Galeid. Vale, para Galeid tenemos a Patricio. Estaba pensando, digo, saco a ti a Smile y hago la mofa de matarle de un... Con Delipal. Pero no, vamos con... Vamos con Patricio. Creo que en los últimos episodios está muriendo mucha gente muy seguido y estoy un poco harto, así que mejor que no muera nadie, ¿vale? Y podemos continuar. En vuelo. Somos más rápidos. Volamos alto. Galeid utiliza tumbas rocas. Hostia, espero no fallar, ¿eh? No falla, Patricio. De locos. De locos, Golbat. Que acaba de un golpe. Con Galeid. Ha sido un gimnasio francamente difícil, chicos. La verdad que no sé qué habría hecho... Ha sido... Ha habido muchas muertes. He perdido muchos PS. Yo no puedo creerlo. Fui uno de los retantes más impresionantes de la liga. Y tú, sin despeinarte has conseguido derrotarme. Eres digno de mi medalla. Dale, bro. Tú tienes la medalla, golpeo. Joder, se ha currado. A ver qué me da, tío. Una buena meta. Puño certero, tío. Puño certero. Es que es basura, tío. Creo en ti, niño. Dale. Dale, padre. Vámonos. La verdad que ha sido un poco... Ha sido bastante fácil. No quería ser yo quien... Quien os lo dijera, pero... El combate ha sido... Muy fácil. Vamos a meter a Infernape. ¿Por quién? Hombre, por Delivered, ¿no? Entiendo que... Está muy bien Delivered. Está muy bien el meme. Y voy a meter a... A Glacium por Tentacruel. Porque el veneno ya lo tengo y el agua ya lo tengo. Y cuantos más tipos puedo abarcar... Pues mejor que mejor. Así que venga, chicos. Vamos a empezar el tema de... De la calle Victoria. Porque sé, creo que... ¿Cuánto llevo de vídeo? Que llevo 15 minutos. Y seguramente vosotros habréis visto 12 o 11 con el estómago meditando. En fin, entramos en el desfiladero. Y vamos a tirarnos un máximo repelente. Subiremos la cascada. Utilizamos cascada, efectivamente. Dale, Sukia. Subimos la cascadita. Vale, primer combate. El cual... Ya me he saltado. Otro pescador, el cual... Me lo salto. A ver, pues hacer combates un poco... Sobre todo para devolver al lucho a nivel... Oye, perdón. Ni he curado, o sea... Estoy loco, o sea... A ver, es que justo estos hombres... Así no me ha... Tengo que hacer mucha gracia. Cueva submarina. Primer Pokémon de ruta. Tengo el repelente, de puta madre. Primer Pokémon de ruta, chicos. Primer Pokémon de ruta. Primer Pokémon de ruta. Primer Pokémon de ruta. No hay nada en esta cueva. Me está diciendo que no hay ni un solo Pokémon salvaje en esta cueva. No tengo tres parrocas, pero mira, sinceramente me da igual. Oye, ¿nos salen Pokémon salvajes aquí? Vale, sí. Golba. Un poco lamentable, la verdad. Pero bueno, al menos lo matamos de un golpe y ganamos un poco de experiencia. Oye, aquí K23 tiene el repartir de experiencia todavía. Lema, vale. Sí, Volai. Bueno. Vale. O sea, no es un poco en que me moleste en absoluto Sablelight. Algo podrá hacer, seguro. Este todo eso tiene la debilidad del hada. Ah, me gusta Sablelight. Me parece una buena incorporación. Es cierto que no sé en qué contexto puedo meterlo al equipo. No sé si no me daré al equipo siquiera. Pero me gusta Sablelight y no me parece mala. Sorpresa. A ver, tiene Fake Out. Puede hacerlo bien. O sea, Fake Out es un ataque que me gusta tener siempre en el equipo y que por ahora no hemos tenido toda la serie. Así que puedo estar bien. Vamos a tirar una otra bola a este Sablelight. A ver si quiero entrar. Ni una vuelta. De puta madre. Oye, por favor, eh. Un poquito de por favor, eh. Un poquito de por favor, chicos. Eso es. Tenemos a Sablelight, chicos. Capturadísimo. Bien Sablelight. Bien, tío. Nuevo Pokémon incorporado al equipo y se va a llevar un mote de suscriptor. Ese mote va a ser... Koji. Koji va a ser el nombre de este querido Sablelight de Luciano Koya. Ud, te llevas el mote de este Sablelight. Que bueno, que puede ser interesante por el principal tema, como he dicho, de que no tiene ningún tipo de debilidades en este juego. Lo cual... Me renta, eh. Me sirve bastante fuerte. Hola. Ah. Es decir, como este no estaba dando vueltas o mirando a un sitio fijo, digo, lo mismo no lucha. Pues sí, lucha. En fin, Politoad. Vale. No tenemos ninguna norma de combate. O sea que puedo ir más o menos tranquilo. También os digo que me he quedado de dar cuenta que en el equipo no tengo nada super eficaz contra el tipo... Aguan. Ostras. Pues esto es un problema, eh. No tengo nada super eficaz contra el Aguan. Es que, tío, llevo como la vida entera diciendo que voy a levear a Galvántula y todavía no lo he hecho. Debería hacerlo. Debería levelear a Galvántula, chicos. Porque el bicho eléctrico es un tipo que sí nos viene muy bien. Porque no tenemos ni bicho ni tenemos eléctrico y yo creo que a poder ser sería clave. Pero clave levelearlo. En fin, ha dicho Poliwrath, si no recuerdo mal, así que vamos a sacar a Patricio, que debería matarlo sin demasiados problemas. Nivel 40. Ok, vamos con Vuelo. Somos más rápidos. Si no falla Patricio, este Poliwrath va a acabar muerto. Los dos Pokémon con hipnosis. Saludos cordiales, chicos. Venga, va. Vuelo y fuérisima Poliwrath. No tengo ninguna duda de que lo one-shoté on. Patricio es un Pokémon. Además que como el Eliviar en la cueva esta de arriba, ¿vale? En la cueva previa a Ciudad Evano, todo era de tipo lucha. Entonces era como, bueno, pues con un Golbat era como... Encima, los EVs que pillo son de tipo lucha. Entonces no. O sea, son de ataque. A ti te voy a quitar esto. Y voy a dárselo, por ejemplo, al propio Lucho. Y a ti voy a darte el cinturón negro por dárselo a alguien. Oye, por favor. Es una gran cascada. Quiero usar cascada. Escalamos la cascadita. Vale, por aquí es continuación. Wow, un tentacool. Ostras, esto es ruta nueva. Que este es el desfiladero. Voy a tener un rebelente. Antes de arrepentirme. Oh, oh. Vale. A ver que por aquí. Ni un triste objeto. En plan, he dado toda esta vuelta como un imbécil. En fin. Podemos seguir por aquí. Podemos ir con... No es con huerfe. Si es que no sé qué puede tener. Si tiene un Lucario me haría feliz, la verdad. Este hombre. Tiene ocho medias, ¿no? Entonces serás mi oponente. A ver que nos saca a este querido luchador. Hola. Maestro Iroh. Me saca un Snorlax. Vale. Me puede servir. Tengo ultrapuño. Tío, necesito un buen ataque en este Pokémon. De verdad. Lo necesito. Pero como agua de mayo. Necesito un buen ataque en huerfe, chicos. Ultrapuño. Me hace bloqueo. Si yo voy a tener puño certero, voy a ser útil. Pero es que... Como uno aprende fuerza bruta, tío. Aunque sea demolición, me vale en huerfe. Aunque sea demolición, me vale, chicos. Golpe cuervo. No me paralices, por favor. Joder, de verdad, tío. Es que... Me paralizo de puta madre. ¿Qué me hace? Descanso. Ultrapuño. Me paralizo dos turnos seguidos. Coño, con ronquido. Bueno, tampoco ha ido tanto ultrapuño. Huerfe no se paraliza. Gracias, huerfe. Todo un placer, compañero. No le quito nada, tío. Ronquido, 62 a 46. No hay problema. Ultrapuño. Vale. Desperto. Descanso. ¡Qué pesadilla, tío! ¡Qué pesado, coño! No me paralizo. Ultrapuño. Ultrapuño. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cinco peces, Dios santo! Pero la IA, ¿cómo saben qué turno se va a despertar, chicos? ¿Me lo podéis explicar? No puede ser cambiado. ¡Oh! ¡Que me ha hecho bloqueo! Me cago en... ¡Todo! ¡Que me ha hecho bloqueo, claro! No puedo huir. Restaurar todo. Cinco PS. Dios santo de vida. Cinco PS. Bueno, huerfe. Eres un grande, tío. ¡Qué pesado con el descanso! La verdad. Mira. Ahora que ya no me paralizo. Ahora que no me paralizo, te vas a reír. ¡Ultrapuño! Uno. ¡Pum! Un tercio de vida. ¡Ultrapuño dos! ¡Pum! Otro tercio de vida. Y ultrapuño tres. ¡Pum! Al suelo. ¡Gracias, huerfe, Dios! Gracias. Cinco PS. También ha hecho error mío porque, digo... Si sé que se va a despertar... Pero bueno. ¡Hiro! Joder. Con Hiro. Eh... Vale. ¿Aquí tiene pinta de qué? ¿Va a haber un objeto? Lo acabo de gastar. ¡Gracias! Vale. ¿Puedo capturar aquí, eh? Este es el desfiladero aún. Aquí hay un tío que solamente luche. Así que voy a gastar el repelente rapidamente. Y vamos a capturar un Pokémon en el desfiladero, chicos. ¡Primer, primer, primer, primer Pokémon de la ruta del desfiladero! ¡Es un algo bueno, por favor! Eso no sé. No sé de lo que es. Vale, Flushel. Joder, este murió hace un tiempo. Venga, primer Pokémon de ruta, por favor. Primer Pokémon de ruta. Primer Pokémon de ruta. Es un... No miro al juego. Míralo a la cámara. No sé qué puede ser. La embotaría por... Un trappings. O algo así. ¡Sanslash! Ojalá hubiera sido un trappings. Bueno, ¿eh? Tengo la mente de terremoto. Pueden ser cositas este Sanslash, ¿eh? Pueden ser cositas este Sanslash. Me gusta. Me gusta Sanslash. Me apasiona. Rueda fuego. No sé cuánto le quitaré. Poco. Picotazo. No. Puedo volar. Puedo volar en caso que me envenene. No lo hacen. Gracias, Sanslash. Rueda fuego. Supongo que esto ya le dejará a punto de nieve para poder ser capturado. No. Me jodas que le quemas, tío. Le quemo con rueda de fuego. Creo que no he quemado a nadie con rueda de fuego en todo el juego. En Ultra Ball. Literalmente creo que no he quemado a nadie con rueda de fuego en toda la serie. Pero bueno. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Gracias, Sanslash. Me cago en leche. Gracias, coño. En fin. Sanslash ha capturado. Bien. Bien. Buena captura. Me gusta. Lo adoro. Mouse Pokémon. En fin. Sanslash se va a llevar un mote de suscriptor. Y ese mote va a ser... Nutsu. De Ángelo Nutsu se va a llevar el mote de este queridísimo Sanslash. Así que, Nutsito, Nutsu, te llevas el mote de este gran Pokémon. Gran Pokémon. Pokémon. Y vas a tirarnos un repelente, aunque no sé cuánto lleve el episodio, sinceramente. Pero... Si este tío combate, va a ser el último combate. Y si no, nos volvemos a la ciudad. Y damos todo por hecho el día de hoy. ¿Luchas? Luchas. En fin. Sonríe a la cámara. Haz un fotógrafo. En fin. Trip. Me saca un... Gabay... Pfff. Puedo intentar 20 veces hacer eso. Creo que no me va a volver a salir en mi vida. En fin. Fuera Gabay... Perfecto. Y me saca un Conkeldur. Holy moly. Vamos con Patrición. A ver si tiene avalancha. Bueno. Pero es nivel 39. Bueno. No falles, ¿eh? No falles, tío. Patala baja, vale. Es tonto. No falles, Patricio. ¡Sí! De locos. De locos, familia. Fuera con Keldur. Enorme nuestro Golbat. Crobat, perdón. No sé hablar. Que derrota a este bicho sin problemas. Y derrotamos al turista Trip. Sin una buena victoria. En fin, gente. Pues vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. El próximo día. Nos toca el desfiladero. Nos toca la calle Victoria. Nos toca ir hacia lo que sería la Liga Pokémon. Así que. Si os ha molado el episodio de hoy. Dejad un buen me gusta. Estos ya se vienen en episodios bastante guapos. Se viene la Liga. Y. Pues. Luego creo que nos toca la segunda región. Que también va a ser nuestro. Así que, gente. Muchas gracias por verme. Si os ha molado. Un buen me gusta. Un besazo. Una suscripción. Todo se viene. Todo viene de locos. Para mi motivación. Así que nos vemos el próximo día. Con un episodio de Pokémon. ¡Glazed! ¡Chau! Un saludo, chicos. ¡Chau, chau!